Obras Misionales Pontificias del Perú realizará el Tercer Congreso Nacional Misionero del Clero. Este encuentro busca fortalecer la dimensión espiritual de todos los católicos. Recogiendo lo plasmado en Aparecida, Obras Misionales Pontificias del Perú busca promover la conversión pastoral y renovación misionera a través del Tercer Congreso Nacional Misionero del Clero y la Vida Consagrada, que se realizará del 2 al 5 de febrero del próximo año. En primer lugar, para un reencuentro con el Resucitado. Nosotros no estamos trabajando para Él, sino estamos trabajando desde Él. Entonces necesitamos nosotros, como Iglesia, recordar que el activismo no es nuestra vocación. Nuestra vocación es el ser unidos a Cristo Jesús y desde luego fluye la contemplación en acción. Este evento se desarrollará en coordinación con la Diócesis del Callao, la Comisión Episcopal del Clero y Obras Misionales Pontificias del Perú. Durante este encuentro, los participantes renovarán su compromiso personal con Cristo para fortalecer la identidad de los consagrados al servicio del reino con su testimonio de vida. No perder lo esencial de nuestra identidad de consagrados. Ya sabemos que la Iglesia sufre no solamente por la crítica desde afuera, sino también la Iglesia sufre desde dentro. Nos dijo el Papa Benedicto cuando fue a Fátima. Este Congreso Misionero se desarrollará en el Coliseo del Colegio San José Maristas del Callao. Todos los interesados pueden llamar a las Oficinas de Obras Misionales Pontificias del Perú al teléfono 472-4950. En tercer lugar, deseamos que este Congreso sea un momento en que la Iglesia peruana se promueve a hacer cada vez más una misión en comunión. La participación de los laicos es de suma importancia en este Congreso para enriquecer con su propia experiencia este evento y los frutos que dará en nuestra Iglesia Misionera.